Para hablar de esto que vas a ver a continuación, es un video exclusivo, prestá atención porque tiene audio también, tiene que ver con lo que veíamos de Silva e Insaurralde. Esto pasaba. Insaurralde. Y la sorpresa, ¿no? A partir de ese momento de... Se escucha perfecto el enojo de Guillermo diciendo váyanse los dos, Juan Fernández. En un momento dicen no vengan más. Sí, después de eso. Y si quieren no vengan más.